Be my love, I wanna be my love Esta semana en 52 Rankings celebramos el orgullo LGBT con una lista de youtubers de habla hispana que forman parte de esta comunidad Por si no lo sabías, las siglas LGBT significan lésbico, gay, bisexual y transexual Así que vamos a hablar de personas libres y orgullosas de ser quienes son que han aprovechado su poder en internet para difundir la tolerancia a la diversidad y sobre todo la autoaceptación Seguro eres fan de más de uno de ellos Así que vamos a ver quiénes son Comenzamos con un canal español llamado Spanish Queens formado por tres youtubers con mucha personalidad Koala Rabioso, Nati Penadas y Tigrillo Todos tienen otros canales donde hablan de cosas diversas pero en este abordan temáticas LGBT al 100% y de una forma divertida, ligera pero bien informada Su misión según ellos mismos es limpiar armarios porque los closets son para guardar la ropa, no a las personas En la siguiente posición tenemos a Suri de KefishTV Su canal no está dedicado a la comunidad LGBT sino a hablar de noticias y temas de actualidad Sin embargo Suri decidió salir del closet el mes pasado y lo hizo a través de un video muy emotivo donde nos contó su historia y lo difícil que fue para ella aceptar que era lesbiana Quiero que sepan que soy lesbiana Desde ese día ha comenzado a subir blogs donde toca temas LGBT porque para ella es importante apoyar a la comunidad a través de sus contenidos El noveno lugar es para Carla y Cintia, una linda pareja de chicas que viven en Chile y que tienen un canal llamado True Love Show donde nos comparten su vida juntas Abrieron su canal hace como un año y ahí las conocimos cuando apenas llevaban 5 meses de novias La mayoría de sus contenidos son blogs sobre su día a día donde las vemos amarse con la misma libertad que cualquier otro par de personas Nos encantan La siguiente posición es para los Jonas Vloggers Tres youtubers super graciosos que nos enseñan una que otra cosa sobre la vida en su canal El grupo está integrado por David, Luis y Miki David y Luis son gays y Miki más que etiquetarse prefiere definirse como una persona y ya Sus contenidos tocan el mundo LGBT de una forma divertida a través de sketches, confesiones y reflexiones Siempre con mucha personalidad Ahora tenemos a Pepe y Teo Hola bebés, yo soy Pepe Yo soy Teo Un par de youtubers super simpáticos que nos hablan de todo lo que siempre quisimos saber sobre el mundo gay Pero no nos atrevíamos a preguntar Sus contenidos son totalmente entretenidos y además informativos Están 100% clavados en temas LGBT y son reconocidos en México por eso Si no conoces su canal, échale un ojo porque vas a aprender una que otra cosita y seguro te vas a reír El sexto lugar es para Pablo Vlogs Un youtuber español que habla de todo tipo de temas en su canal y además es abiertamente gay Sus contenidos nos entretienen porque abordan noticias de actualidad, chismes de artistas y cosas que están pasando en el mundo Pero además comparte experiencias personales y confidencias sobre el estilo de vida de un hombre gay contemporáneo como él Nos cae super bien La siguiente posición es para Guavir Otro youtuber que no tiene ningún problema en aceptar que es gay Aunque sus contenidos no necesariamente hablan de temas LGBT En su canal podemos ver distintos viajes que ha realizado, conoce sus experiencias de vida en general Y básicamente descubrir quién es él en todos los sentidos En ocasión a sus muffins, o sea a sus fans, le hacen preguntas y le piden consejos relacionados con ser gay Salir del closet y cosas por el estilo Y él los contesta sin ningún problema y con total autenticidad Como debe ser ¿Cómo salir del closet sin tanto show? Simplemente vas con tus papás y le dices Mamá, papá, me gusta el Pikachu Ahora tenemos a Dayana Hernández Una de las youtubers más famosas de Argentina Que decidió salir del closet en febrero de 2016 Aunque llevaba bastantes años siendo vlogger y figura pública En el video donde nos comparte que es homosexual Dayana explica que decidió hacerlo para pronunciarse en contra de algunos actos de violencia Que la comunidad LGBT en Argentina sufrió por esas semanas El video de Dayana realmente nos impactó por su manera tan honesta y sencilla de contar su historia Incluso invitó a sus papás a que compartieran un poco de lo que sintieron al enterarse que era gay Lo tienes que ver Para mí fue muy difícil aceptar que ella tenía otra orientación sexual Yo soy feliz con que vos seas feliz La siguiente posición es para otra youtuber muy famosa a la que seguro conoces Hablamos de Yellow Mellow Una chica de España que desde sus inicios en YouTube nos contó que era lesbiana y que estaba cool serlo Ella tiene tres canales, uno es de gameplays, otro de su vida y sus viajes Y su canal principal donde hace vlogs, retos y cosas graciosas No aborda temas específicos de la comunidad LGBT Pero vive su vida y su sexualidad con una naturalidad y alegría que nos encantan e inspiran Juan Pablo Jaramillo no podía faltar en esta lista Porque su salida del closet a finales de 2014 ha sido una de las más impactantes en YouTube A Juan Pablo ya lo seguía muchísima gente en Colombia y otras partes de Latinoamérica Así que decidió hacer pública su homosexualidad Para demostrar que seguía siendo exactamente la misma persona sin importar sus preferencias sexuales Decirles que soy gay La respuesta de sus fans fue súper positiva Y ahora su canal es un espacio más abierto y transparente como él siempre quiso que fuera La primera posición es para Victoria Volkova Una persona increíble que nos ha ayudado a aprender mucho sobre lo que significa ser trans Ella es una mujer transgénero que decidió compartirnos su vida y su proceso de transición en YouTube hace cuatro años Desde el momento en que comenzó a tomar hormonas hasta la actualidad Su experiencia ha ayudado a muchas personas en su misma situación a asumir el género que en realidad las hace felices Además se ha convertido en una autoridad en el tema transgénero en Latinoamérica Y distintos medios de comunicación la han invitado a hablar al respecto en sus programas ¿Te gustó? Compártenos en los comentarios quién de estos youtubers es tu favorito O recomiéndonos a algunos que hablen de temas LGBTI que deberíamos conocer Y claro, no olvides suscribirte a Elio Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings Con este, van 17 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!